Muy buenas a todos, hispanos del mundo. Soy Jesús Medina, creador de Héroes de la Hispanidad y hoy es martes 27 de septiembre de 2022. Y bueno, con este vídeo comenzamos una nueva sección dedicada a las efemérides más importantes de la historia de España y del mundo hispano. Y bueno, entre ellas podemos encontrar gestas, batallas, conquistas, descubrimientos, acuerdos, tratados, fechas de nacimiento o de fallecimiento de nuestros personajes más relevantes. Y sin más dilación, vamos con la intro y con las dos efemérides de hoy. Ha llegado el momento de recordar cómo se merecen todas las grandes gestas y todos los grandes héroes que han pasado por nuestra historia. Desde Don Pelayo hasta Blas de Lezo, pasando por los reyes católicos, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, el emperador Carlos, Magallanes y el Cano, Felipe II, los tercios españoles y muchos más. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Bueno, en primer lugar tenemos la primera efeméride del día, porque tal día como hoy, un 27 de septiembre de 1529, comienza el primer sitio de Viena, donde los otomanos, con el temible sultán Solimán el Magnífico a la cabeza, cercan la ciudad austríaca en su intento de continuar expandiéndose por una Europa muy débil. Entre los defensores de esta batalla se encontraban 20.000 austríacos y 700 arcabuceros castellanos. Bueno, hay que decir que el ejército que tenía el sultán Solimán el Magnífico era mucho más numeroso, eran 150.000 si no recuerdo mal. Lo tenéis ampliado en las redes sociales, toda esta información, en todas las redes sociales de héroes de la hispanidad tenéis la información de un hilo muy largo dedicado a esta gesta. Y bueno, estos 700 arcabuceros castellanos, la mayoría casualmente eran de mi villa, de la localidad Vallisoletana de Medina del Campo. Y bueno, ¿cómo no voy a contar yo esta historia? La verdad que para nosotros los medinenses pues es un orgullo haber vencido en esta batalla, porque al final vencimos, los turcos no consiguieron su objetivo y terminaron retirándose. Bueno, el 14 de octubre de 1529, el bando cristiano por fin consigue la victoria. Y bueno, podéis ver aquí, por aquí, un dibujo que he hecho en el que de fondo aparece la Catedral de San Esteban de Viena y aparecen los arcabuceros medinenses con los estandartes y banderas, pues tanto de la Corona de Castilla como de Medina del Campo con los 13 roeles. También tenemos la bandera de la Cruz de Borgoña o de San Andrés y la bandera también de Austria, que bueno, era el territorio que estaban defendiendo en ese momento. Les enviaron allí por haberse portado mal en la Guerra de las Comunidades y bueno, pues haber ido en contra del rey Carlos primero, que bueno, ya hablaremos otro día de la quema de Medina, de todo lo que ocurrió en la Guerra de las Comunidades, porque aquí lo recordamos mucho en la Semana Renacentista de Medina. Y nada, desde aquí mando un saludo a todos mis paisanos, a todos los medinenses, porque bueno, es una hazaña para estar orgullosos y también, por supuesto, en este caso a toda la gente de Viena, en Austria, que por cierto, me trae muy buenos recuerdos porque, bueno, allí marcó su famoso gol Fernando Torres en la final de la Eurocopa del 2008, en la que fuimos campeones. Y nada, vamos con la segunda efeméride del día. Bueno, pues tal día como hoy, el 27 de septiembre de 1604, esta es una efeméride colombiana, el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero funda el Colegio Mayor de San Bartolomé, en la ciudad de Bogotá, que se encuentra en la actual Colombia. Bueno, un colegio que aún sigue existiendo y que es nada más y nada menos que el colegio en funcionamiento más antiguo de todo el continente americano. Y hoy cumple nada más y nada menos que 417 años, así que felicidades y un saludo a todos los rolos, de los cuales tengo más de un amigo, que es de Bogotá, así que un saludo para todos ellos. Y bueno, por hoy no tenemos ya más efemérides. Espero que os hayan gustado y que me deis vuestra opinión en los comentarios. Y si sabéis alguna más y la queréis compartir, podéis dejar un mensaje abajo. Y bueno, pues todas las efemérides que compartáis, bienvenidas son. Y nada, os recuerdo que este proyecto se lleva a cabo gracias a vuestra colaboración. Podéis colaborar económicamente con Héroes de la Hispanidad mediante dos vías, Bizum en el 678 36 39 07 y en Paypal en el enlace que os voy a dejar por aquí abajo, héroesdelahispanidad.es barra Paypal. Y bueno, hay más formas de colaborar. También podéis conseguir tanto las camisetas como los productos, que entre ellos, bueno, pues hay tazas, imanes, pegatinas y mucho más con los dibujos de héroes de la hispanidad. Y también los NFTs con todos nuestros héroes, entre los que aparecen Blas de Lezo, Don Pelayo, Fernando el Católico, Isabel la Católica, los Tercios y muchos más que se irán añadiendo progresivamente. Y nada, todo ello lo podéis encontrar en la web www.héroesdelahispanidad.es Y bueno, por último, no olvidéis suscribiros al canal de YouTube, tanto al de Jesús Medina como al nuevo canal de Héroes de la Hispanidad, en el que voy a comenzar a subir todos los vídeos, así que nos vemos ahí también. Y bueno, de momento los voy a subir también en Jesús Medina porque en el otro no tengo suscriptores, o sea, no lo va a ver nadie de momento, pero esperemos que crezca con el tiempo. Y podéis seguirnos también en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram, buscando Héroes de la Hispanidad o Jesús Medina. Así que sin más, nos despedimos, hispanos del mundo, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!